... Nos iremos hasta Sevilla donde esta misma mañana han llegado nuestros compañeros de Bilbo Sport... ...preparados para ese especial despliegue de la final de la Copa... ...allí está nuestro compañero Miguel Ángel con el que hablaremos dentro de tan solo unos minutos. Una previa de ese partido que nos hace pensar después de las imágenes que vimos ayer de la despedida... ...al equipo, al Athletic y desde Lezama son muchos los que nos piden que nos comportemos... ...que las medidas están para llevarlas a cabo. La final, la verdadera, también es por la salud. Imágenes que también se repetían esta mañana en la salida de la Real Sociedad. Copa Atleti es nuestro grito del día de hoy. Pero vivimos otro momento histórico. El momento de la pandemia. El momento de la lucha contra el virus. El momento de la lucha a favor de la vida. Y en eso os necesitamos a todos y a todas. Hola, ¿cómo están? Estamos preparados para vivir juntos esa primera final de la Copa del Rey. Hoy también, 2 de abril, se celebra el Día del Autismo. Hemos hablado con Raquel Sastre. Además de humorista, ha escrito un libro por qué ella vive el autismo muy de cerca con su hija Emma. La familia, cuando los amigos nos dicen esas cosas, no lo dicen para molestar y para hacernos daño. Al revés, lo dicen porque piensan que es lo que tienen que decir para que nos hagan sentir mejor. Y por eso creo que lo importante es explicárselo bien y decirle que no va a hablar o no va a tener un desarrollo normal. Pero si nos queréis ayudar, mejor que estas cosas, podéis preguntarnos otras cosas o darnos otro ánimo o decir frases como No te preocupes, a partir de ahora me lo quedo yo todos los sábados y así podéis salir a cenar tranquilos. Esa es una gran frase para decirle a cualquier familia que tenga un crío con discapacidad. Y esta noche a las 10 hablaremos de educación. Lo vamos a hacer con César Bona, reconocido en muchas ocasiones como uno de los mejores profesores por su método y por lo que piensa de cómo debe de ser el sistema. Un sistema que se tiene que adecuarnos, dice, a la situación que vivimos. Cerrar la educación por obras y salir más reforzados. Y hablaremos del tiempo que nos espera para este fin de semana con un sábado un poco más fresco y el domingo vuelven a subir las temperaturas. Son imágenes de Sevilla, las tomaban nuestros compañeros de Bilbos por esta misma mañana después de un largo viaje. Están allí ya preparados para seguir en directo la previa de, y también ese partido, la primera final de Copa ante la Real Sociedad. Ahí está nuestro compañero Miguel Ángel. Saludos Irene, aquí estamos en Sevilla. Ahí atrás estás viendo el Hotel Renacimiento, donde está alojado el Atleti desde el día de ayer. Un Atleti que entrenó en la ciudad deportiva del Sevilla, de la mano de Marcelino García Toral, con la presencia de sus dos jugadores internacionales en el entrenamiento. Por primera vez, en prácticamente 15 días, estuvieron Íñigo Martínez y Unai Simón entrenando con el resto de sus compañeros. Hoy lo hará el conjunto rojiblanco en el escenario de la gran final, en La Cartuja, esta tarde noche. Un partido que será arbitrado por Estrada Fernández y que tendrá una particularidad histórica. Por primera vez, una mujer será árbitro asistente. Por primera vez en la historia de una final de la Copa del Rey, una mujer será el árbitro asistente. En este caso, Guadalupe Porras va a ser la encargada de hacer historia. Poco público, evidentemente, ya lo sabíamos, que hemos visto a lo largo de la mañana de hoy aquí en Sevilla. Alguna que otra camiseta rojiblanca, eso sí, se ha dejado ver. Nada que ver, ni mucho menos, con lo que hubiese sido esta final si no hubiese mediado una pandemia. Toda la información referente a este gran partido la podrán seguir en directo, tanto en Televilao como en Radio Negrión. Porque tenemos programación especial de la gran final mañana sábado a lo largo de toda la jornada. Y a partir de las 8, programa especial con toda la última hora referente a ese partido. Pues ellos privilegiados de poder vivirlo en directo, pero aquí les ofrecemos, lo contaba nuestro compañero, la oportunidad de vivir la final en familia a partir de las 8 de la tarde. Hemos preguntado en la calle, ¿cuál creen que va a ser el resultado? Yo lo voy a ver, que vamos a ganar la verdad, que somos con un vaso. A Barcelona le tengo ganas de pillarle, que le tengo un asco, tantas copas que tiene, 40 copas, que lo va a quitar. Que somos los agarrados, que le tengo un asco, me cae muy mal, no los puedo ni verlos. Y a la Real, si nos gana la Real, me parece bien. Vamos a jugar este triplete, y si perdemos esta, a la Real le perdono. Porque la Real solo tiene una copa, la del 87, que perdió a los penaltis. Ya tiene una copa. Y si nos gana otro, si gana, gana. Y si pierde la Real, es este. Y luego la Teti. Y no va a haber gente, todos cada uno en su casa. Que este año va a ser todo distinto. El que tengo ganas es pillarle al Barcelona, que le tengo un asco el 17. Que tantas veces nos ha ganado. Voy a conectar el proyector del techo y la voy a poner en la pared. Pero bueno, ¿en casa con la familia? En casa con la familia, lo tenemos clarísimo. O sea, tenemos como, imagínate, una pared de 2 por 5 metros, una bandera gigante de la Real Teti. Es increíble, me encanta. Vamos, por todo lo grande. Por todo lo grande, vamos. Súper emocionado con la final. Mucha emoción, porque yo soy de Donosti. O sea, me habéis pillado en un sitio un poco descolocada. Me estaba rascando un poquito. Pero sí, muy bonito, muy bonito. Sí, con buena rivalidad. Oye, me imagino que además, bueno, que en familia, ¿no? Bueno, en familia pequeñita, ya sabes. Sí, 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 por supuesto. Vamos, no me lo voy a perder. Sí, 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 de 4 en 4. Da igual, ya nos juntaremos así. Juntarnos separados, que ves. Oye, cuéntanos, una... Ya sé que, bueno, a ver, pero entiéndonos, ¿cuál va a ser el resultado? 2-1 real. Hombre, a ver. ¿2-1 gana la Real? Sí, 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 sí. El Atleti siempre gana. ¿Pero cuál? No sé, 2-1 igual. Vamos a dejarles un poquito. ¿Cómo se acaba en el partido? ¿En casa? En casa, en casa. ¿En familia? En familia, eso. Pues ganar el Atleti, por supuesto. ¿Y cómo vas a ver el partido? En casa, con mi marido. ¿Por el lucido? Mi marido, punto. No veo mucho al fútbol, o sea, yo, pero yo tiro por el Atleti. Tiro por el Atleti. ¿El partido no lo vas a ver o...? Bueno, en casa se ve el fútbol, o sea, que supongo que sí, pero bueno, por los gritos, ¿no? Si me tengo golos o no, pero por lo demás... Si ves algo de partido, es un grupo reducido, ¿no? Exacto. 2-0 el Atleti gana. ¿1-0? 1-0. ¿Cómo vais a ver el partido? ¿El grupo reducido? En casa, sí, en casa la familia. En los penaltis 5-3 y vamos a quedar 1-1, como le gusta a Marcelino. Bueno, es también... Oye, ¿y cómo vas a ver el partido? ¿En casa? No, en casa, en casa. 0-1. ¿Pero quién gana? El Atleti. Empate. ¿Empate? Sí. Pero uno que te quedará. 1-1. Empate. Creo que ese espíritu, que esa filosofía sigue en pie, en el siglo XXI lo estamos diciendo toda la semana, ¿no? Bueno, sobre todo en Copa, nos sentimos valientes, nos sentimos vivos, capaces. Creemos que en una eliminatoria y en 90 minutos podemos, podemos con cualquier rival, siempre respetando, por supuesto, la trayectoria del contrario. Pero creo que el Atleti, que en este formato, es su forma de vivir y de entender, ¿no? El todo o nada. Pues son las palabras del presidente Heitor Elícegui, que ya están, por supuesto, con Sevilla, ha viajado con el equipo. También lo ha hecho Aduriz, que nos lanza este mensaje. Ha sido un error de la ilusión del momento. Creo que todos tenemos que plantearnos la situación en la que estamos y ser un poquito cautos y ser un poco responsables con la situación que vivimos. Bueno, espero que esto, este fin de semana, sea así. Seguro que sí. Las circunstancias son malas para todos. Estamos en un momento en que la sociedad necesita alegría. Vamos a intentar hacerlo en la parte que nos toca y luego, pues bueno, tenemos que tener esa responsabilidad de cara a la sociedad de saber en el momento en que estamos. Mensajes de responsabilidad. Luego les contamos que ha dado hoy esa tasa que tenemos ha subido hasta un 9,1%. Repasaremos las cifras, las imágenes de ayer. Lanzamos mensaje de responsabilidad, no solo nosotros, también desde distintos estamentos, desde el propio Athletic. Sabemos la ilusión de la afición por esta final de la Copa del Rey, también por la segunda, pero hay que cumplir las normas porque después nos pueden venir normas todavía más estrictas. Vivimos un momento histórico, una final histórica entre la Atleti y la Real. Todo el pueblo, todo Bilbao, con nuestro Atleti, detrás de nuestro Atleti, animando, apoyando. Una gran ilusión en un momento muy especial. Aupa Atleti es nuestro grito del día de hoy. Pero vivimos otro momento histórico, el momento de la pandemia, el momento de la lucha contra el virus, el momento de la lucha a favor de la vida. Y en eso os necesitamos a todos y a todas, con responsabilidad, con compromiso, con una actitud de respeto de las normas. No podemos celebrar. Llegará ese momento y lo celebraremos todos juntos, todas juntas, pero no puede ser ahora. Tenemos que ser responsables. Y os pido que en este partido seamos todos titulares. Os necesitamos a cada uno, con responsabilidad y con compromiso. Por algunos, ayer fuimos titulares de casi todos los medios de comunicación por esa falta de responsabilidad, pero no somos los únicos. Hoy hemos visto que algo mejor en la salida de la Real Sociedad, pero también miles de aficionados que se han aglomerado no siguiendo esas normas. Los datos, lo decíamos, son preocupantes. Son 567 los positivos que se han dado en Euskadi. Eso significa que la comunidad entra en alerta naranja. ¿Por qué? Porque se han realizado tan solo 6.223 pruebas. Por lo tanto, la tasa, se lo decíamos antes, ya está en un 9,1%. En Bilbao se han dado 144 casos. Ahora mismo la tasa de nuestra capital está en 379 al límite de esos 400 que supone el confinamiento. Son Elorrio, Ermoa y Ondarra los que están en línea roja. Eso sí, Elorrio está bajando mucho la tendencia. Ahora ya está en 483. Una de las situaciones que se da durante esta época de pandemia tiene que ver con los psicológicos. Se han generado muchos problemas de personas que tienen ansiedad. Incluso nos decían que han subido los suicidios. Los miedos afloran y existe un método que esta psicóloga que van a escuchar a continuación nos dice que puede ir muy bien. Un método que ya se utilizó en su día en Vietnam. Es comprender cómo funcionan las emociones en el organismo y en el sistema nervioso y ver cómo podemos influir sobre ellas. Este lo que cuenta es cómo se recupera uno de una herida emocional y qué vías hay para poder hacerlo. Me interesaba que la gente por lo menos tuviese claro que sí que se puede hacer porque yo creo que hay personas que se resignan a que las cosas le sigan afectando toda la vida o a llevar determinados lastres como si fuera irremediable por la gravedad de las cosas que nos pueden haber pasado o por el daño que a nosotros nos hicieron. Y esto no es así. Esto se puede modificar y todo el campo de las psicoterapias, no solamente EMDR, sino otros tipos de psicoterapia, se dedican precisamente a esto. A trabajar sobre todo este tipo de problemas más de tipo emocional que nos pueden influir y trabajan a veces a nivel individual, a nivel de grupos, a nivel de familias. El mensaje fundamental es que hay una ruta, se pueden tomar distintos caminos para llegar más o menos a unos objetivos similares. Y yo lo que cuento es EMDR porque es la terapia con la que yo trabajo. Yo hice la primera formación en el 99, que ya llovió. Y de las formaciones que yo tenía fue la que más me enganchó porque veía que podías llegar como a la raíz del problema, que no solamente trabajabas en hacer cambios en mis relaciones actuales o en mis situaciones actuales, sino que íbamos a buscar dónde empezó esto estar así, dónde empezaron estos problemas a generarse y acumularse y cómo acabamos en el lugar en el que estamos. Entonces, bueno, es más o menos un trabajo sobre las raíces de los problemas que nos impiden vivir una vida como nos gustaría vivir. Y quería contarle a la gente lo que yo descubrí y lo que me enseñaron mis pacientes, guardando por supuesto su anonimato y su privacidad, pero a mí me enseñaron cosas que yo no he aprendido en ningún otro sitio. Me enseñaron eso, que sí que se pueden curar las heridas. Lo he visto en mucha gente que ha tenido historias terribles y que se ha recuperado de ellas y que ha recuperado su vida. Y yo quería que la gente lo supiera para que sepan que ese camino también está disponible para ellos. Y es un libro más sobre los caminos de recuperación. Alguien puede no tener interés en hacer una terapia, pero le puede resultar interesante saber de qué va. Y también lo que me enseñó sobre el cerebro y sobre los recuerdos. Porque trabajando con este tipo de cosas, lo apasionante de nuestra profesión es que descubrimos aspectos de la mente humana, que es algo que está siempre por descubrir, porque es enormemente compleja y hay millones de cosas que vamos entendiendo poquito a poquito que son interesantísimas. Yo creo que nos dan luz sobre muchas cosas que nos ocurren que si no las vemos desde ese punto de vista, a lo mejor no las entendemos. Es lo que nos dicen los expertos. Hoy también se celebra el Día del Autismo y pudimos hablar con él de esta situación de las personas y las familias que tienen que convivir con el autismo con Raquel Sastre. Ella tiene una hija que además tiene una enfermedad rara y de forma irónica, con ese humor negro que le caracteriza, lo ha contado en su libro Risas a punto de sal. Tiene un desarrollo normal y en torno al año de edad hizo una revisión. De pronto dejó de mirarnos, dejó de dirigirnos la palabra. Yo en plan de coña siempre digo que parecía que de pronto alcanzó la adolescencia, que es un poco lo que me pasa con sus dos hermanos mayores, que cada vez que les llamo te voy a llamar los ocho veces y cada vez que les hablo no me contestan porque llevan los cascos puestos. Pues lo mismo ella igual, pero con un año. Y yo pensé, esta niña va a tener trastorno de espectro autista como mi hermano. Yo tengo un hermano pequeño que tiene un trastorno de espectro autista leve. Y también su padre, su padre también tiene ahí su trastorno de espectro autista leve. Así que le dije a mi chico, que es pediatra neonatólogo y no entiende muy bien de estas cosas, le dije, yo creo que la niña tiene autismo. Y me dijo, no, la niña tiene un comportamiento normal. La miraba así como de lado, yo hacía lo mismo pequeño. Y yo decía, pues por eso la vamos a dejar. Las banderas ya están preparadas para vivir el primero de los sueños. Un sueño que queremos compartir con todos ustedes. Tele Bilbao en la final. Y no nos olvidamos que los hombres de negro también tienen una cita y estamos ahí para apoyarles. Se enfrentan al Manresa, un equipo que va a la mitad de la tabla, un equipo compacto y del que Mumbrú hablaba así. ¿A quién jugamos y en qué momento? A mí me encantaría jugar contra todos cuando están en un mal estado de forma, ¿no? Al final. Y cuando nosotros estemos mejor que nunca. No, bueno, esto, la liga viene como viene. El calendario está hecho desde el principio de temporada. Sabíamos que iban a venir así. No sabes nunca si es bueno o malo hasta que empiezas a ver los equipos, cómo empiezan a ponerse a demostrar cómo juegan a baloncesto. Y yo creo que, bueno, Manresa es uno de los mejores equipos que juega a baloncesto, que hace las cosas bien. Y es complicado porque ha ganado muchos partidos y porque sigue ganando. Una de las claves para el partido. Son imágenes de hoy. Los cielos cubiertos no ha hecho tan malo como anunciaban las previsiones a mitad de semana. Para mañana, sábado, el ambiente va a continuar muy parecido al de hoy, con los termómetros en torno a los 15 grados. Y para el sábado puede que suban algo. Pero se va a ver cielos despejados y cerramos ese domingo, aunque todavía queda ese lunes de Pascua festivo, con una mejoría del tiempo. Y si se quedan con nosotros van a poder disfrutar de muchas cosas. Por ejemplo, esta noche a las 11, César Bona, para hablar con él de educación. La educación física, pensemos una cosa. Cuando decimos que no es un pacto educativo, tenemos que preguntarnos si la sociedad también está preparada para ese pacto, que implicaría un cambio. Sabemos que la obesidad es un problema realmente serio en el país. Y si ahora mismo dijéramos, vamos a poner seis solos de educación física, dos de nutrición y alguna de hábitos saludables. La gente, muchos se tirarían de los pelos porque dirían, ¿dónde vamos con esto? Sin embargo, es algo absolutamente esencial y tenemos que prestar mucha más atención. Un huevo después de una entrevista. A las 10 de la mañana del sábado veremos una semana más a Lola Tok Tok. A las 5 de la tarde, continuando con el ciclo de cine bíblico, nos toca ver Salomé, protagonizada por Rita Heiberg. Desde las 8 de la tarde viviremos el ambiente del atlético desde los estudios de Radio Nervión con el equipo de Bilbosco. El domingo por la mañana asistiremos en directo a la misa desde la Catedral de Santiago. A las 5 de la tarde, Salomón y la Reina de Saba. Y a las 10 de la noche veremos las sandalias del pescador. Es la programación que tenemos recordando que el sábado a partir de las 8 estaremos para vivir juntos el sueño. Nos vamos, lo vamos a hacer con nuestra ciudad, con esos rincones que queremos descubrirles o recordarles. Y con una frase que nos une más que nunca, Bici a Mecha. Hoy les vamos a mostrar una ruta muy especial. No sé si saben ustedes que hay 48 ascensores en toda la villa de Bilbao y 20 rampas con escaleras mecánicas. Bilbao es la ciudad con el mayor porcentaje por habitantes de ascensores de todo el estado. Hoy les vamos a hacer una ruta desde zona cero, desde la altura de la ría, hasta lo más alto, hasta el mirador de Bilbao, a través de varios ascensores. Estamos en la plaza del funicular. Como saben aquí está el funicular a la archanda y al ladito hay un ascensor. Acompáñennos. Este es el ascensor que más se utiliza, es el top de los ascensores. Desde la plaza del funicular aparecemos, como pueden ver, en la plaza Moraza. Y fíjense en la calle Tivoli, según salimos del ascensor en la calle Tivoli, qué maravilla de murales. Vamos al siguiente ascensor. Y este ascensor nos va a llevar directamente hasta la línea 3 del metro, la estación de Matico. Por cierto, que todos los ascensores que están viendo van todos con wifi gratuito y tienen una pequeña camarita arriba para contar personas, para saber los datos. Y desde la estación de Matico, desde este ascensor, vamos a coger aquel otro ascensor. Y saliendo de este ascensor, vemos toda esta zona que es nueva, por cierto, ahí casi inapreciable, porque se ha hecho así a posta, para que sea prácticamente invisible y mimetizado con el paisaje. Esa es la nueva cochera del funicular, ahí es donde se le inflan las ruedas, al funi, cuando se desinflan, está prácticamente mimetizado con el paisaje. Y aquí directamente accedemos a otro ascensor, en el que vamos a poder subir luego hasta ahí, hasta el mirador de Bilbao. Bonus track, cerca de este ascensor de Mauricio Rabel, tenemos esta zona, este boulder, y ahí tenemos una zona para hacer parkour, si es que se atreven. Bien, yo lo del parkour, creo que este es mi máximo, ¿eh? Lo bueno es que tienen aire acondicionado, ¿eh? Los ascensores, es decir, al ser panorámicos, por si acaso, un casual, te quedas encerrado, que te pega aquí la sobrana pero bien, pues tienen aire acondicionado, se notan los fresquitos, si nosotros fresquitos nuestros ascensores, vean, vamos a aparecer a la avenida Mauricio Rabel. Como pueden ver, fantástico, vamos a ponerle un 10 de Bilbao en accesibilidad, vamos a coger este ascensor ya de Chessuri, con unas vistas increíbles, ascensores, todos gratuitos, todos con wifi gratuito, todos con aire acondicionado, ¿qué más podemos pedir? Y por cierto, que están todos numerados, ¿eh? Aquí, este es el ascensor número 20, hemos dicho que hay 48 ascensores y 20 escaleras mecánicas en todo Bilbao. Fíjense qué maravilla, ¿eh? La gente viene haciendo trekking y yo también, ¿eh? Y sin sudar, sin tranquilamente, fíjense qué maravilla de vistas, ¿eh? Todo gratuito. Vale, a disfrutar. Bueno, si se pensaban que hasta ahí podíamos subir tan solo, bueno, que somos de Bilbao. Aquí tienen siguiente ascensor y el siguiente ya será hasta Vía Vieja de Lezama, hasta lo más alto. Vía Vieja de Lezama, hasta lo más alto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.